Música Mis queridos paparazans, bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy me van a acompañar a viajar desde Guadalajara a la Ciudad de México Para después ir a Pachuca y vivir todas las emociones de la final de regreso entre Pachuca y Atlas Partido que definirá el campeón de la Liga MX Obviamente el video completo lo van a tener en fútbol al Chile Aquí mismo en Youtube, así que les pido no se lo pierdan Y por otro lado wey, les quiero contar Es la primera vez que veo tan desértico wey el aeropuerto Entendamos algo, quizás debía haber empezado por eso Son alrededor de las 10.40 de la noche El vuelo despega hasta las 11.50 Pero no mames wey, estaba desértico, desértico, desértico Algo que me llamó la atención súper cabrón Así que bueno, al menos ya sabemos que si volamos a esa hora Tenemos muchas más posibilidades de no encontrar nada de gente en las bandejas Y en las filas y demás La chingue su madre Vean nada más que desmadre wey Vean nada más que desmadre wey Creo que es solo para ese vuelo eh Que va a donde? A Tijuana wey Si wey, era solamente ese vuelo el desmadre Ya lo demás se ve bastante tranquilo No sé si en el aeropuerto de su ciudad haya esto Pero wey, aquí se me hace bien chido Que obviamente a precios más caros de lo normal Pero tampoco tan exagerados Encuentras este tipo de productos de cualquier tipo Para saciarte el hambre o la sed Sin que necesariamente estén abiertos los negocios Esto es un golazo porque nuestra puerta es esa wey Y nosotros nos podemos quedar aquí chileando un ratito Ahorita que está solo A huevo Papus ya llegué Ya estoy aquí Esperando a mi mamá nada más Me parece que va a pasar por mi Con este grañero wey Que trae la gorra Pero desde que tengo la proteccioncita Ya la traigo ahí guardada siempre Que onda ma Papus Como no queriendo Pues ni modo Llegamos a los takurris Son como las 2 de la mañana Pero bueno Chingue su madre Mañana Papus Ya son las 11.21 de la mañana En este momento en la Ciudad de México Ya llegó mi hermano Vean nada más que camisa tan perrona trae Alan se ilusió con unos hot cakes Acabamos de ver a Checo Pérez wey Acabamos de ver a Checo Pérez ganar Que de un de repente Bueno no Alan siempre ha sido creo fanático de la Fórmula 1 Pero ya mi mamá también es una fanática tremenda Ya te habla que las llantas Y que wey la humedad Y la altura wey Los pits wey Cosas que no entiendo Hay un tremendo viento No se si me escuchan Se escucha el himno de la Liga MX El himno nacional Están como en prácticas Practicando el protocolo Yo creo de inicio de la final Y con la novedad Es que no hay nadie en taquilla Que me entregue mis boletos Y se supone que tenemos hasta las 2 y media Esto es la 1.40 Ahorita vamos a ver que Que pedo Actualización Nos acaban de decir que hasta las 2 y media Creen que llega la gente wey Fuck Papus buenas noticias Ya tenemos los boletoquis Ya nos lo entregó la gente de boys Eh nada ahora hay que comer wey La misión ahora es comer Sin mover el carro Eso es lo difícil Porque si no el carro vamos y venimos Pero luego nos ganan el lugar de estacionamiento Que ya está perro Ni siquiera sé si me escuchan Porque hay un chingo de viento Pero bueno Eso importante si me olvido decirlo Es que este wey me recordó No hay ubers wey Quizás en otras zonas si hay Pero al menos en este lugar Donde está el estadio No hay ubers disponibles Que locura 346 minutos más tarde Papus La neta Les quiero ser honesto wey Tenía tanta hambre Que no grabé nada Y se me fue el pedo Que traía la cámara Pero fuimos a un McDonald's wey La gente de Pachuca La reconocerá ahí Hay un Soriana Y la madre Pues ahora vamos a ver Si hay algún uber Que nos lleve al estadio de regreso En este momento Son las 4.15 de la tarde Hace 15 minutos Abrieron las puertas Hay que ver Hay que ver Cuanta gente ha entrado Para ganar buen lugar Y aquí andamos Abajo de un puente Aquí pidiendo dinero Papus Eh no No abrieron las puertas A las 4 Ahora aparentemente Se abrirá Digo 5.5 y media Vean la fila cabrón Vean eso Nos encontramos A güerito de mi corazón A ver espérame güerito Ahí está Güerito de mi corazón Y a Camu Que está Segura wey Que está camuflajeada Camu camuflajeada ¿Cuánto crees que quede en güerito? Yo diría que hoy 1-1 1-1 1-0 Favoritos 1-0 favoritos 3-0 No sé Yo no sé qué esperar wey Se los he dicho ya Toda la puta semana En todos los videos wey Que Pachuca juega muy diferente Aquí que en otras canchas wey Eso es lo cabrón de estos weyes Y la cuestión es que atrás Defiende mucho mejor Que quien ha enfrentado Pachuca Y con el 2-0 a favor Pueden estar contragolpe Y contragolpe Bueno Ya ya Se los he dicho wey No te pregunté ¿Cuánto crees que quede en perro? 0-0 0-0 Siempre deseando un gran video Así que papus Pues a seguir aquí A seguir aquí horneándonos Papus Toda esa fila que están viendo Es gente del Atlas wey Gente que hizo el viaje Y sigue Sí claro Y sigue la fila 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 Todo rodeando el estadio No sé cuánta gente viajó No tengo idea cuántos wey Pero sí Miles y miles Seguro wey Y paparaz Sean Bienvenidos Al estadio Hidalgo Y a una nueva final Del fútbol mexicano Papá Pues ya estamos En nuestros lugares papu Y nada De a poquito se va llenando Lo de siempre La parte media se llena La otra no tanto Y allá va a estar toda la gente del Atlas Vamos a ver cuánta Realmente viajó Nosotros estamos chileando wey Los de Pachuca Están vendiendo madres por allá Estos weyes andan ahí De románticos Entrándole a los pastes Allá don Don Camo Allá con las apuestas Estás dándole durísimo wey En el Tinder Suki Así que nada wey Ya hizo match Ya hizo match Ah que saliendo de aquí Le da Ay que no sé qué Ah perro Ah perro Cantante Cantante salúdame Nos agarró la cerdera Y estamos comprando Y estamos comprando Menos más Estamos comprando Comete algo weyito Una pinche marucha En estas no hay en el Azteca En estas no hay wey Vamos a entrarle papus Falta todavía una hora Para que empiece wey Y como pueden escuchar Ya hay un maldito perro Ambientazo De ambos lados Ah perro A ver weyito Papaya Ay papá eso Allá nos tocamos también Cami ya se chingó la suya Por eso ya no le entra Pero ya Ya La figura indiscutible En el partido de ida Se llama Cami los papus Y salen a calentar Las tusos Del pachuca Que de la mano De Diego Coca Canta la gente ¿Será? Que no solo a toda la vuelta Sino doble vuelta darán La campeón Timno de la liga MX Y retiembre en sus centros La tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros La tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros Y retiembre en sus centros Ah perro wey No mames No mames No mames Yo el gol de Pachuca Tuve que proteger la cámara Porque nos empaparon A todos de cerveza Literal wey Tengo hasta en los oídos Wey Puta cerveza wey No entiendo Para que mierda la compran Si la van a aventar Hijos de puta wey Nada que no sepamos Romario es Wey Un puto Ferrari Por las bandas wey Pasa muy bien Entre dos wey Y define perfecto Ante la salida de Camilo wey Increíble Lo buena que se pone en la final Con el arranque del partido Increíble wey Ay el de las papas Allí está Penalty Penalty A ver a que horas dejas de robar Como el Ame Puro robo Duelo de argentinos Cuando Julio Furch Ejecuta el penal Contra Oscar Ustari Allí está Gol Cayó el gol del Atlas Papu Cayó el gol Del rojinegro Y la gente se vuelve Loca la mierda Loca loca la mierda No es nada más No es nada más Maldazo de agua fría Para el estadio Y de este lado Y de este lado Todo es una maldita Fucking Fiesta Perrilla Ato de perrilla Este pendejazo de aquí Me aventó la chela A la cara directo Increíble wey Este pendejazo wey Papu Se ha llegado el momento De platicarles Que acaba de pasar wey Se acaba de armar un cagadero Se acaba de armar un pedote wey Porque un idiota Me aventó una cerveza Directamente a mi Justo a ese imbécil A ese pendejo Al que acabo de Enfocar en la toma anterior wey Me aventó la cerveza Directo así wey A dos putos metros A la cara wey No entiendo cual es tu problema Entiendo que tu equipo Vaya perdiendo El mío iba perdiendo Hace una semana Yo no me puse A aventarle cerveza a nadie wey Si avientas la cerveza De últimas para arriba Como en todo el estadio Está perfecto Pero me aventó el vaso Lleno de cerveza Directo a la cara wey Me pareció una pendejada Todo lo demás Afición de Pachuca Que me rodea todo súper bien wey No veo ni un solo problema En todo el partido Pero es imbécil wey Ahí es donde wey La gente que ocasiona Estos pedos Yo también entiendo Que me expongo a ser Figura pública En un estadio Pero creo que ni eso wey Creo que no Eso no tiene nada que ver Con que me avientes Una puta cerveza Incluso vino seguridad Decirme Todo bien wey Creo que no No fue pedo tuyo No wey Toda la gente lo vio Y bueno Estoy con gente de atrás wey La neta es que Está bastante bien El tema wey Pero si wey Me quedé La neta bastante mal wey O sea es una pendejada Lo que Lo que acaba de suceder wey Puta gente inadaptada Y además Hay gente defendiéndolo Atrás de el wey Un pinche pedo de mierda Con su novia wey Es increíble wey Gente pendeja En un estadio Es increíble wey Pero bueno Lo tenemos hoy grabado Si te viste Eres tu pendejazo Justamente eres tu Sigo Calientísimo en la situación Les voy a ser bien honesto wey No generalizo Quiero decirlo de una vez Porque ya me Hay mucha gente pidiéndome perdón De aquí en el estadio A la gente de Pachuca No Ustedes no son el problema Un pendejo es el problema No es el estadio No es el equipo wey Siempre he sido súper bien recibido Aquí en Pachuca Así que no quiero por favor Que generalicen Al estadio Ni a la afición Ni al equipo wey Por un imbécil wey De verdad De verdad Se los pido wey Porque yo veo A la gente de América En los comentarios Volcándose con todo Por favor No hagan un pedote Donde no existe wey Es nada más Un idiota wey Que está frustrado De que su equipo Probablemente Va a perder una final wey Así que Tranquilos wey No pasa absolutamente nada Y bueno wey Que decirles wey Increíble lo que acaba de pasar No Si pensé que iba a pasar Algo así en un estadio No pensé que en este No pensé que hoy Pero bueno A esto es a lo que Gajes del oficio Digamos Wey Platican lo que acaba de pasar wey Para que tengan un punto de vista Externo Wey Hay gente Que no entiende Que es un tipo de corte wey Que estamos aquí Para hacer algo más Que venir a disfrutar Un partido de fútbol wey Venimos a hacer una chamba A transmitirnos Algo wey Un pendejo Aventar una cerveza wey Desde el golf pasado wey Aventar la cerveza Y vivir calazón wey Ahorita Literal Nos aventó la cerveza Y el vaso Comenzó la cerveza wey Y empezó ya a disfrutar wey Toda la gente Que no entiende el contexto wey Ve a una persona Con una camisa diferente a la suya Peleando contra un pendejo Con una camisa igual a la suya Y no le importa Quién tuvo la culpa wey Todos empezaron a amenazar Y a agredir a la persona Que no se siente la camiseta wey La gente no tiene cultura wey Es un puto parito Seminista Que protege al pendejo Que la cago Margarito ¿Qué le haces? Lamentable wey Lamentable que por una persona No se pudo haber ido a la mierda wey Pero no Hay que tener calma wey Porque como ellos van Los que están del señor Allá No saben qué pedo Los alrededores Están con nosotros Nos están apoyando Están viendo que nosotros estamos viendo No es posible Tenemos que aprender a No solo no generar violencia Sino no reaccionar a ella Eso es justamente lo que tengo que hacer Para poderles terminar el video El día de hoy Así que Hijo de su puta madre Vamos al segundo tiempo wey Hagamos como que este imbécil Nunca sucedió wey Ya de todos modos lo tienen En la cámara wey Y estamos a nada De que arranque este segundo tiempo Paparras Así es como arranca Este Este segundo tiempo Ojito paparras Que ahí anda el caramelo Ah cabrón Y si paparras Lo van a escuchar Inteligentemente Junto con afición del Atlas Que nos acompañaba Ahí al lado Justamente Estamos tomando Bueno la decisión de Yateros Y machuchos Bueno justo por eso Nos paramos Por gente como esa wey Nos vinimos de este lado Paparras Vean 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 Aquí está el desmadre Y se arma La falta ahí justamente Wey en caso de que ya termine el partido Esto es Histórico cabrones Atlas es campeón del fútbol mexicano Paparras Atlas es campeón Atlas es mi campeón wey Es nada más papus Es nada más la locura wey Hermano felicidades Felicidades Cabrón felicidades Que los tienen paparras Ahí tienen a los jugadores Bicampeones Es mi campeones Es mi campeones Los paredes y pichis De 30 años De que se burlaban Ahora ya somos campeón Mi campeones cabrón Se ve el otro Se ve el otro ¡Animalanzas! Ahí lo tienen bros Ahí Los tienen wey Los jugadores wey Mucho mucho más tarde Papus Son Aproximadamente De las 2 y media de la mañana Estoy completamente hecho mierda Tardo bastante en subirse el video Pero creo que vale la pena Son 24 minutos de video Completo en fútbol de Chile Que creo que está bastante perro Y la gente de Atlas Lo va a disfrutar un buen La neta se me quedé mal wey Con lo que pasó hoy Es increíble que Por ese tipo de gente Se inician pedos Como el que tuvimos Entre Atlas y Querétaro Y obviamente yo sé Que ahí fueron mil cosas más Y fue un millón de veces más grave Que que alguien me aviente Una puta cerveza Lo digo porque recibí directamente De forma directa la agresión Dos veces en los dos goles Y hasta el segundo que lo caché Al pendejo Ahí es donde se armó el pedo Quizás no se muestra tanto En el video como fue Pero si se hizo un desmadre Se armó la bola Llegó seguridad Me preguntó que que pedo Fue un desmadre wey No le quiero dar ya más vueltas Al asunto Pero si me quedo como Que tremendo wey Que este tipo de gente Wey resentida Necesite alcohol Para tener que sacar Además iba con su novia wey O sea Que clase de persona Increíble wey Increíble wey Ya no quiero seguir dándole vueltas Al asunto Estoy totalmente cansado Los siguientes días Van a estar un poco movidos Y no al mismo tiempo Porque me operan El martes wey De los ojos Y justamente por eso Mi mamá viajará conmigo Mañana en avión Eso está chido Va a estar ahí unos días Yo creo Y lo bueno es que es rápido La operación es el martes El miércoles mismo Ya me quitan Este Los parches Y en teoría ya Voy viendo Con el avance de los días Voy a ir viendo mucho mejor Cada día Hasta que ya vea perfectamente Así que bueno wey Pues nada Se acabó todo el torneo wey Ya así como Como que suelto completamente Porque Tiene que entender Que por más que parezca Algo muy simple Y creo que ustedes Aquí en los vlogs Son los que lo viven Un poco más real conmigo No es así de fácil wey No solamente ir a grabar Videitos a un estadio wey No ver partidos de fútbol Es todo el trabajo Que hay detrás Para que el video Sea de calidad Tenga buena edición Se suba a tiempo No perderme ni un gol O sea Son mil y un millón de cosas wey Pero Pero bueno ya 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 Al menos ya quedó El torneo Se cierra un clausura Con bastante Buenos resultados Hubo muchos videos Con buenas vistas Y Y nada wey Voy a tratar de descansar Un poquito Mañana despegamos a las 10 Así que nos tenemos que ir Desde las 8 Va a ser un desmadre wey Si no es que un poquito antes Voy a dormir muy poco Obviamente Pero bueno Mañana mismo Si no puedo descansar allá Para cerrar el tema Lo que les digo De esto wey Es No lo hagan wey Si conocen gente Que lo hagan No se diviertan tanto Aventándole cerveza A la gente wey Es una forma de agresión Que puede generar Mucha violencia Yo me tuve que detener A mi mismo Para no literal Romperle la madre a ese wey Que obviamente entendí Que no es el camino wey O sea No es el camino No tiene por qué ser un punto tampoco Pero igual se los digo wey Yo físicamente creo que Era bastante superior a este wey No es el punto Pero si lo digo Porque me tuve que detener Mi impulso No es tan fácil Como cuando Uy te están gritando Pinche idiota O lo que sea Y tú nomás lo ignoras No 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 Esto es directo wey Una agresión directa wey A unos metros Por eso es tan difícil Contenerse y no reaccionar Pero bueno wey Es lo que hubo Y lo bueno es que bueno Al menos ya No pasó a mayores wey Fue muy importante Que mi hermano estuviera ahí Me contuvo muy cabrón Ya pasaron las cosas Ya está el video arriba Ya podemos descansar un ratito Sorry por el monólogo wey Llevo hablando cuatro minutos Pero era importante Platicarles esto Dale pues Vámonos Pagos muy buenos días Sigo quemado Parecía que fui a la playa wey Fui a Pachuca wey A un partido wey Los brazos estoy quemado wey Traigo moretes de la gente Que me agarro ahí en la bronca Ay no wey Qué cagadero Vamos al aeropuerto Tenemos que llegar rápido wey Porque no tengo idea Si va a haber mucha gente En las bandejas o no Así que ¡Amana! Y hemos llegado al aeropuerto Estoy muy cagado wey Viajar con mi mamá de regreso Pero allá vamos Casi no hay gente en las bandejas creo Así que hay que aprovechar Como llegamos con un poquito de tiempo Nos vamos a desayunar un café Yo pedí unos chilaquiles Mi mamá creo que solo va a comer Fruta Ya les había mostrado Había venido anteriormente aquí De hecho me puse a editar unos videos Está bien bien a gusto Esto con una tarjeta de una aerolínea que tengo Que la verdad es un buen paro Y lo que sí es que wey Estoy súper ardidísimo de los brazos y de la cara wey Esto fue porque duramos más de Sí wey como hora y media Formados para poder entrar al estadio Y poder asegurar un buen lugar para grabar Que de haber sabido mejor me iba a la mierda Desde el inicio conocí a Atlas de lo de ayer Pero sí wey Así fue Entonces ando quemadísimo Mal Para variarle un poquito El vuelo viene Obviamente tarde Son 9.42 Y despegamos a las 9.55 Así que vamos a ver La verdadera pregunta será Ver cuánto tiempo se va a retrasar La última vez Que de hecho fue el lunes pasado Se retrasó una hora veinte wey Está sucediendo algo muy cagado Y es que yo compro la salida de emergencia Pero no me No me he respetado en mi asiento wey Estoy tipo en uno normal Y no es de mamón Sino no quepo O sea Creo que ya se los he mostrado Mis rodillas pegan en el metal Y la neta es súper incómodo Así que Nada wey El problema es que mi mamá viene Justo en otro grupo Porque compró después de su vuelo Y pues claro wey Nos toca en la salida de emergencia No aquí Va a ser un pedo Bueno ahorita Ahorita vemos que pasa Y bueno como actualización Si nos pudieron mover No son los asientos originales Pero bueno Al menos si son en salida de emergencia Así que si Se cambia mucho wey Aunque sea una hora y media el vuelo Si se hace un paro Mucho mucho más tarde Que nunca salen los Blah Sal amor ¿Me extrañaste? Mmm Si ¿Dónde está Tieguito? Arriba Además de en tu cel Arriba dormido Arriba dormido Bueno Terminó el torneo Si le dije a Paul Que tiene que hacer un detox De redes sociales De mínimo 4 o 5 días ¿Crees? Si Bueno Veremos We'll see Bueno papus Y aquí es donde Vamos a cerrar este vlog Les quiero contar Que acabo de comprar Un tripié bien perro Así que ya vamos a poder Ir vloggeando Así un poquito más lejos Está bastante chido Quiero solamente agradecerles Por haberme acompañado Durante este vlog Ahora ¿Qué es lo que sigue? Bueno Una pequeña pausa En la Liga MX No he visto el calendario Hay que ver el calendario De la apertura 2022 Para ir programando los viajes A cuáles iremos A cuáles no Ya saben que Al menos al inicio de la temporada Como que trato de descansar Como va a ser estar justamente Pues con los parches Durante alrededor de Creo que van a ser Como 20 horas Más o menos Un poco menos de un día Así que va a ser muy interesante Tense muy muy al pendiente Porque como les dije No solamente habrá vlogs Cuando me voy a los estadios Sino vlogs familiares Y demás Como se los vengo prometiendo Hace algunos videos Cuídense mucho Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Y nos vemos En un próximo video papus Amén Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!